Te voy a explicar cómo hemos sabido en los primeros minutos de sesión que el precio iba a buscar niveles hacia arriba Para eso vamos a ver el análisis de premercado, fíjate en lo que dice acá Si es que no tenemos una construcción de valor bajista y reingresamos al rango de la sesión americana anterior Vamos a buscar el testeo del máximo de overnight para cumplir la estadística Entonces el nivel clave el día de hoy era el mínimo de la sesión americana anterior Si es que el precio no se sostiene por debajo y reingresa entonces empezamos a pensar en compras Durante la sesión americana tenemos un reingreso y monitoreamos que se construya un balance por encima del mínimo de la sesión anterior Gracias a las estadísticas podemos conocer hasta dónde podría llegar el precio Y una excelente proyección vista desde el premarket era el máximo de overnight Más aún porque no se ha tocado todavía el mínimo Entonces las estadísticas que dicen que el 95% de los días va a tocar al menos un extremo siguen pendientes Por eso busco el breakout hacia el testeo del nivel en cumplimiento de la estadística SEMPAÑA Gracias por ver el video.